Si se secara el mar Si se apagara el sol, el sol, tus nieglas quedaría Si me faltara tu amor, tu amor, qué pena moría Porque tú eres mi mar, mi sol y toda mi existencia Este amor es un amor, un amor, un amor incompatible Que nació desde aquí, de nuestros corazones Arrullado por su hoja de música del alma Y nos unimos ante Dios para no separarlos Si me faltara tu amor, tu amor, qué pena moría Porque tú eres mi mar, mi sol y toda mi existencia Si me faltara tu amor, tu amor, qué pena moría Porque tú eres mi mar, mi sol y toda mi existencia Este amor es amor, un amor, amor incompatible Que nació desde aquí, de nuestros corazones Arrullado por su hoja de música del alma Y nos unimos ante Dios para no separarlos Y nos unimos ante Dios Si me faltara tu amor, tu amor, qué pena moría Porque tú eres mi mar, mi sol y toda mi existencia Mi amor incomparable Amén